¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo todo en esta vida es malandreo Lo viste ahora El rap se lleva adentro Lo todo en esta vida es malandreo Lo viste ahora Camina por los rectos Badiáticos de litros y de drogas conocidos Son choros por el vicio, no porque coman sus niños Asaltando a la gente para una pinchada más Su cuerpo no controla en el bajón que eso les da Acaban con sus mentes delincuentes Caen siempre por bandas que le meten Por un futuro presente Lo vuelven en el mundo delincuencia y nada más Se meten con los niños por saber quiénes son más Con un penal la gente abandona sus estudios En crecer los mayores por andar siempre con grupos Los conocen personas y se meten a guerrear Patéticas personas que no valen para nada Olvida su inocencia en los parques con un litro Un gorro en un grifito y cualquier chance de partido Donde se fue esos tiempos en que jugaban los brillos El parque ahora está lleno de perdidos por el vicio Vicio, 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 vicio Yeah, yeah Dingo MC en el mix Inca Packmaster Y Christian NC En los controles Dándole al rap Yo 2013 Pro Nada es en vano Nada Nada Solo Cho Espero Quito 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 Quito